Y la Dirección Nacional de Control de Drogas en Espaillat, además de la Fiscalía de esta localidad, logró decomisar sustancias narcóticas y un arma de fuego durante la realización de varios operativos. Los allanamientos se ejecutaron en localidades como Quijaquieta, La Punta y también la Avenida Sosa. Esta mañana estuvimos con la DNC haciendo unos operativos aquí en la ciudad de Moca, en varios lugares de la ciudad, en varios barrios. Se agarraron diferentes tipos de drogas, marihuana, cocaína y un arma de fuego. Dicho operativo no se encontraron personas en las residencias, pero sí en casetas se encontraron drogas, en casetas improvisadas. Los representantes del Ministerio Público expresaron que continuarán con este tipo de trabajo en el combate al narcotráfico.